Este segmento es patrocinado por Clínica Brockman. Continuamos aquí en su casa de Sol a Sol y me encuentro acompañada con el doctor José Brockman de Clínica Brockman y vamos a hablar sobre un tema que a todos nos preocupa ya que después de la Navidad todo el mundo busca bajar de peso, meterse a dieta para estar regios para el verano. Pero bueno, ¿cómo cuidarnos antes del verano? Bienvenido doctor. Gracias, buenos días. Bueno, la parte de dieta y eso tenemos una nutróloga muy buena los lunes, entonces le vamos a dejar esa parte a ella porque sabemos que ese tipo de tratamiento no es de un día para el otro. Tenemos más de un mes, prácticamente dos, para el verano. Cuando nosotros decimos verano nos imaginamos... Esos cuerpos esbeltos, esa gente bien bronceada. Exactamente, playa, gente bonita. Entonces, en realidad ahora van a comenzar a aparecer todas las propagandas y las promociones en las clínicas de estética y la cirugía plástica. Si nosotros hablamos de cirugía, ¿qué se puede hacer antes? Pues se pueden quitar algunas llantitas, algunas pistolitas, queda tiempo todavía con algunas técnicas nuevas de liposucción que son menos traumáticas, dejan menos morados y que puede aprovechar la paciente, pero es dándole un tiempo de unos 40 días para que esto pueda disminuir su hinchazón, ¿verdad? Y pueda exponerse o usar su ropa de baño o su bikini, su hilo dental, lo que ella quiera o su triquini, depende del gusto de cada paciente y del cuerpo. Pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros encontramos? ¿Qué es lo que se solicita actualmente? Entonces, vamos a pasar al otro porque tenemos... Entonces, uno se imagina eso, ¿no? El próximo, por favor. El próximo. Ahí está, vamos a hablar después de la protección del sol, vamos a traer a las personas. Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa? ¿Cómo me voy a cuidar la piel? ¿Cómo voy a hacer con las manchas? ¿Cómo voy a hacer con hidratación? La grasa localizada y la celulitis. Generalmente, estos son los principales problemas que se tienen cuando se habla de verano. Tenemos tiempo, por ejemplo, para tratar ciertos grados de celulitis con los tratamientos adecuados. Nosotros hemos hecho hincapié, Egnar, de que no todos los tratamientos son... Un tratamiento es para todo. Eso depende del análisis, de la consulta, la valoración que decimos nosotros del paciente. Por ejemplo, una paciente que tiene grado 2 de celulitis no se trata de la misma forma del grado 4 y no va a tener el mismo resultado. Por eso la paciente dice, yo oí esa máquina o esa otra máquina. Un día de esto vamos a venir y vamos a hablar de qué realmente funciona. Por ejemplo, la celulitis actualmente tienes que tener por lo mínimo dos meses, ¿verdad? Para que ya se vea un resultado. ¿Cuál es un resultado que se debe esperar en estos casos? Por eso, disminuir por lo menos la apariencia, la apariencia, que del grado de cáscara de melocotón o cáscara de naranja para un grado menor. O sea, pasar de un grado 3 a un grado 2. Pero eso implica en que tú te prepares con tu dieta, hidratarse, evitar ciertas cosas, como mucho azúcar. El azúcar y las harinas tienen un gran problema, que es que glica ciertas sustancias como el colágeno. Todas las células son glicadas, entonces quiebra el colágeno y da más flacidez en la mujer. Principalmente aquellas mujeres que son claritas, de piel clara y ya lo dije, mujeres. Siempre la mujer va a tener ese problema por el problema hormonal que ya hemos hablado un montón de veces. Entonces, la celulitis se puede tratar. Las manchas. Las manchas es un problema difícil. En mis manos, para mí, en mis manos, yo tengo el concepto de que manchas es un tratamiento complicado. Debe ser hecho con especialistas y no andar oyendo ese montón de tratamientos. Porque, por ejemplo, un melasma no se va a tratar con la misma cosa. Melasma y cloasma son aquellas manchas de embarazo, de hormonas. Entonces, no se trata la misma cosa que las manchas de sol, porque son manchas más profundas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Eso se debe ir haciendo un tratamiento con un especialista para aclarear un poco las manchas. Sabiendo que si se pone mucho al sol, se va a manchar. Ahora, ¿cuánto es el tiempo debido para someterse a este tipo de tratamiento? Porque ya estamos como a un mes y medio. Exacto. Por eso trajimos esto, porque ¿qué es lo que se puede hacer? Como te digo, hay pequeñas cirugías, como las pistolitas, como las llantitas, como ciertas cirugías pequeñas. No te vas a ir a meter a hacerte una cirugía de abdomen que no lo vas a poder lucir por la cicatriz que se debe proteger. Ahora, grasa localizada. Pues, ¿se puede hacer tratamiento para grasa localizada? Sí se puede hacer tratamiento para grasa localizada y todavía le da tiempo. Pero también debe tener el tratamiento adecuado. No toda grasa localizada responde al tratamiento, ni que sea en seis meses. ¿Depende del cuerpo de la paciente? No, depende de la localización de la grasa. Hay grasas que tienen receptores, la célula de grasa es diferente. Hay grasas, en nuestro cuerpo hay todo tipo de grasas y esas grasas son inteligentísimas. Entonces, por ejemplo, grasa que no resuelve que estés buscando tratamiento antes del verano o de poner tu cuerpo con tu traje de baño, pistolas, vas a perder tiempo. Exacto. Llantitas, vas a perder tiempo. Esta región, vas a perder tiempo. Y es lo que más buscan, por lo general. Claro, pero claro, el abdomen sí es una grasa que es más sensible a ciertos tratamientos como ultracavitación. Hidrolipoclasia, ¿qué es eso? Se usa un ultrasonido de alta potencia, no son todos los ultrasonidos que tienen resultados. Entonces, se inyecta un líquido que va a diluir la grasa y usas eso. ¿Cuánto podés tener? Tres centímetros, cuando mucho. ¿Ok? Entonces, dependiendo del problema que tengas, así va a ser el tratamiento. No todos los tratamientos funcionan de la misma forma. Te voy a dar un ejemplo. Hay hombres que llegamos y queremos disminuir la pancita o la panzota, ¿verdad? Y entonces, quieren hacerse ciertos tratamientos que las mujeres se hacen. No hay como, la mayor parte de los hombres, la cantidad de grasa intraabdominal entre las vísceras es muy grande. Entonces, ven pocos resultados y se enojan. Pero es que eso tiene que el paciente entender de que eso tiene que ser explicado en la valoración. A algunas clínicas no les importa. Vamos a hacer el tratamiento, cuesta tanto. Es mejor ser claro con estos pacientes que otro tipo de tratamiento. Y en realidad, todavía les da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo, ¿verdad? De que hagamos ejercicio. Bueno, podemos hacer ejercicio. Y eso es obligatorio. Yo ya les dije la vez pasada que el ser humano es, por... Es sedentario. Históricamente, siempre ha sido un cazador. O sea, el ser humano debe hacer ejercicio, correr, actividad. O sea, caminar por lo menos media hora diario en la mañanita es súper saludable. Entonces, todavía les da tiempo de que asociado con un tratamiento que no sea tan invasivo, ¿verdad? Por ejemplo, ultracavitación, radiofrecuencia para cuando hay flacidez o alguna hidrolipoclase, una pequeña lipo, se asocia con un reaction, se asocia con un ultrasonido para mejorar esto y poder exponer el cuerpo. Nosotros tenemos otros tipos de tratamiento que ya son más agresivos, que ya nos darían mucho tiempo por las consecuencias, por el tipo de recuperación del post quirúrgico. Muchos usan la malla, la famosa malla, ¿será eficaz para adelgazar? Mira, yo te voy a decir todo en relación a esto. No existe un resultado a largo plazo de esto. Es verdad, vos perdés tus libritas, pero a los dos o tres meses estás recuperando, porque infelizmente eso es un método restrictivo. Y tu cerebro no está preparado para eso. Recuerden que el cerebro es el que comanda la computadora. Ahora, si tú no estás preparado psicológicamente para este tipo, cuando te quita la malla, es como cuando vos tenés a un animal enjaulado y no le das de comer y lo soltás. Eso es el ejemplo que yo siempre le doy. Entonces, él ataca la comida, inclusive es agresivísimo. Bueno, también se reduce en el estómago muchas veces. Sí, pero ese es otro tipo de tratamiento de obesidad mórbida. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de una malla que va a perder 10 libras, 15 libras a consecuencia de deshidratación, a consecuencia de desnutrición. Y otro es una cirugía que debe ser acompañada con psicólogos y con nutricionistas especializados en ese tipo de procedimientos. Excelente. Bueno, para finalizar, doctor, los últimos consejos para poder cuidarnos antes del verano. Uno de los consejos que sí me interesaría decirle es lo siguiente. Quien tiene intenciones de usar una ropa de baño y ponerse al sol, que comience a tomar ahora en los horarios que ya ustedes conocen de sol, comienza a tomar poco a poco el sol, ¿ok? Con un protector solar de baja protección, digamos, para que la piel ya comience a ser estimulada, para que no tengamos que ponernos y estar como camarón rojo y que eso es realmente perjudicial. Entonces, despacito, todos los días, 15, 20 minutos, cuando lleguen al verano, ustedes ya están bronceados. Hidratarse y comenzar a tomar betacaroteno. O sea, los batidos... Betacaroteno, ok. Sí, los batidos de zanahoria, tomate, todas esas frutas en la mañana para irle dando ya, preparando con antioxidantes inclusive nuestro cuerpo para el verano. Excelente. Muchísimas gracias por esos consejos. De hecho, próximamente vendrá con una dermatóloga para hablarnos cómo cuidarnos ya en el verano, cuando ya esté el sol, porque, bueno, el verano viene acompañado de helados, viene acompañado también de licoros. No salgan a correr atrás de bronceamientos artificiales. No corran atrás de máquinas de bronceamiento artificial, que eso es perjudicial y envejece mucho y da mucha flacidez. Completamente. Están condenadas en la mayor parte del mundo. Estoy con usted, doctor. Muchísimas gracias. Continuamos con más con Justo Velázquez. Este segmento es patrocinado por Clínica Brockman.